En tu casa, en tu auto, en la escuela, en el trabajo, estés donde estés, estamos con vos. Somos tu radio, Estación Vida Internacional, una señal de vida en el aire. El presidente de la República Argentina, también conocido el reverendo Rubén Spireti, porque también ha sido parte y es parte fundamental en todas las gestiones de Luis Palabra. Así es. Y es una bendición para Estación Vida Internacional que lo tengamos en primer lugar, que deje nuestro saludo a toda la audiencia, pastores también de la zona, y, por supuesto, pastores que nos escuchan a través de la red internet de otras partes del mundo, como representante del ministerio pasado en Argentina. Bueno, con mucho gusto. Conocí aquí a este misionero peruano, que dice que es de Florencio Varela, y enseguida le dije la tierra del pastor Diego Vega, de la iglesia, incluso, de Varela, pero más importante, la iglesia de la profecía, con quien tenemos tan buenos vínculos y tan contentos. Así que, un saludo a toda la red mundial de Estación Vida Internacional. Bueno, Pastor Rubén, ¿cuál es la postura de la iglesia cristiana evangélica en la República Argentina respecto a esta última elección en el Vaticano? Habíamos tenido algunos comentarios favorables, otros no tan favorables, pero ya que lo tengo aquí, yo aprovecho para prestarlo desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, en primer lugar, no hay una posición de la iglesia evangélica en la Argentina. Y, aun que yo sea presidente de Aciera, de ninguna manera, esto quiere decir que toda la iglesia suscribe lo que yo diga. Ni aun dentro de las que están en Aciera. Primero, la iglesia evangélica argentina no es solamente Aciera. Aciera tiene la mayoría de las iglesias de la Argentina. Pero, en segundo lugar, aun dentro de la mayoría de las iglesias de la Argentina, tenemos, respetamos tanto la libertad de pensamiento, de conciencia, de postura de cada uno, que no, este, yo no soy la voz de la iglesia, ¿eh? Entonces, puedo hablarle a título personal. Ahí está, ahora sí, esto, que quede bien claro, si no, ahora sí, quién es este, no, no, nunca fui ni soy. Este, el tema es controvertido, en cierto modo, porque, este, el Cardenal Jorge Bergoglio es un amigo, es mi amigo. Este, hemos participado de muchas actividades, no actividades hecuménicas, no se interprete mal, sino actividades fraternales, de relación, de visitas, de... Y sí, hemos hecho algo juntos, que fue en la lucha contra el matrimonio homosexual. Este, ahí, este, trabajamos, es decir, primero hicimos solamente la de Haciera, este, hubo dos concentraciones, que también participó FECED. Y luego, el Cardenal, luego lo enviado para decirme que ellos querían salir a la calle, sí, nosotros salimos. Nos felicitaron, nos agradecieron, entonces ahí empezamos a conversar con los profesionales, los laicos de la Iglesia Católica, y ahí armamos, de común acuerdo, lo que fue el último evento, que fue más masivo que ninguno, a favor del matrimonio, no vamos a hablar en contra del matrimonio, a favor del matrimonio, como Dios más, la pobre y la pobre, ¿no es cierto? Así que, este, allí, trabajamos juntos. Entonces, yo lo conozco, sé que es un hombre de oración, sé que es un amado, un amante de Jesucristo, entonces, para mí, me da mucha alegría que un hombre así, esté ocupando el lugar que ocupa en el Vaticano, y sea el Papa. ¿Y sobre todo, porque es argentino? No, no, porque es argentino lo conozco, no, 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 yo no estoy en eso, no, porque es argentino lo conozco, por eso yo dije en otro lugar, que si hubiese sido africano, alemán o italiano, Asiera no hubiera mandado un saludo como mandó, nosotros le hemos saludado, ahí sí desde Asiera, porque, claro, esta es mi opinión, pero también quiero decir que lo que hemos hecho no lo hizo el Papa y Rubén, lo hizo Asiera con la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Así que, y creo que tenemos que aprender como Iglesia a caminar juntos con todos los que, en la acción del Evangelio del Reino, piensen y caminen como nosotros. Por ejemplo, por ejemplo, si el judío está de acuerdo en el matrimonio hombre o mujer, que viva el judío, y hemos hecho un encuentro, y lo mismo el musulmán y que él sea, si no tenemos, qué problema hay, ahora, si estamos a favor de la paz y queremos la paz, dicen, no, 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 yo la paz, sí, yo sé que sin Cristo no hay paz, y yo, propongo y comparto mi fe en Jesucristo para decir cómo llegamos a la paz, pero si el musulmán está a favor de la paz, el católico está a favor de la paz, si el judío está a favor de la paz, yo me encuentro en una mesa con ellos porque estamos a favor de la paz. Entonces hay que terminar con esas cosas. Ahora, el otro día, le digo, antes de que me haga la pregunta, te voy a decir yo, viene y me dice, pero él adora a María, y yo le digo, ¿qué hay que adorar? Y dice, católico romano. A ver, ¿qué es lo que nos pasa? El católico romano adora a María, pero adorando a María, no sé si adorando, pero por lo menos venido del culto, la cosa, él lleva a la gente a que escuchen a Jesucristo, que creen en Jesucristo, les hablan de Jesucristo, y para mí, esto no es un juego de religiones. La razón por la que nosotros vivimos no es para defender el Evangelio y ser evangélicos y decir, el que no es evangélico se va al infierno, sino que es para que Cristo sea proclamado. Jesús dijo que prediquemos el Evangelio, no a los evangélicos. ¿Está bien? Y no estoy en contra de los evangélicos, el evangelio es mucha honra. Pero estoy diciendo, no es cuestión de hacer un juego de que si no es evangélico y hay que aprender. Si el judío llega a decir, miren al Mesías, yo lo aclaro de los pies. Si el católico romano que honra a la Virgen, dice, yo no la honro a la Virgen. A mí me invitaron a ir al Tede, yo dije que al Tede no iba, porque nosotros no liberamos a los muertos. Así es, es duro, pero la verdad, entonces, definición, definición. Entonces, que hay que combatir toda esta corriente evangélicoide, o como se llame, que vive presa de la tradición del legalismo y del rencor, y entonces ve todo negro y no le gusta nada y qué sé yo. Y no es así. Hay que ser coherente y consciente. En ese sentido, él como persona es un amigo mío, a mí me alegro que sea Papa, yo celebro que sea el Papa, pero más que nada celebro que le diga a la gente que vaya a la Virgen. Qué buenísimo. Bueno, también vamos a perfil de estas preguntas siguientes. ¿Qué mensaje le da a los pastores que de pronto se escuchó una posible ley, no sé si se acertó o no, que van a tratar de formalizar las iglesias, en ese sentido, el título pastoral? ¿Qué desierto o qué avance hay? No, hace 20 años que estamos trabajando en eso. Sí, sí, sí. Una ley de personería jurídica religiosa para que el pastor sea llamado pastor y la iglesia sea la más iglesia. Hoy las iglesias no existen como iglesia y los pastores se llaman. Justamente eso lo dije a la presidenta en la entrevista que tuvimos, y usted está hablando conmigo y piensa que está hablando con un pastor, yo no existo como pastor en el país que usted gobierna. Y usted cree que yo soy representante de una iglesia, y las iglesias no existen en particular. Entonces la presidenta se puso furiosa, pero en buen sentido, se puso energía y le ordenó al embajador de Iberi, le dice que esta gente se reúna con Sanini para que pueda avanzar el proyecto de ley. Se dio cuenta que sí que la reacción fue muy buena, pero fue muy buena también la presentación, porque si a veces uno no dice las cosas como son, siempre seguimos todo a mejor jugacola y no es así. Nosotros no tenemos por qué ser ciudadanos de Sanini. Muy bien, respecto a eso, algún mensaje a los pastores que de pronto trabaja impensablemente en su denominación, no se sienta recompensado, no solamente de un lado gobierno, sino también de la propia administración. ¿Usted tiene un mensaje al ministerio en general, a las iglesias en general, que le trato, hablo de las instituciones religiosas a sus propios pastores? ¿Me querés poner de lado? No, simplemente... Que le pegan a las instituciones porque no tiene a los pastores. No, no, hablo yo de un cuidado que se tiene que tener respecto al ministro, al obrero, con la función pastoral, no parlamentar en vías institucionales. Y bueno, claro, lógicamente. Primero, este pastor puede ser lo más lindo dentro de todo el cuerpo de Cristo, porque está puesto por Dios con el don para guiar al rebaño, para cuidarlo, para alimentarlo, para interceder por él, para consolarlo. Es decir, la profesión pastoral es estupenda, y no lo digo porque sea pastor. ¿Qué pasa es que muchas veces, en el tema de organizarse, muchas veces depende de las estructuras de esas denominaciones, depende también de los líderes que están en esas denominaciones, de acuerdo a quién está, cómo está, a lo que pasa. Entonces, lucha hay en todos lados, pero acá lo que hay que poner en alto viene la vestidura, el pastor, no su familia, y lo que yo le diría al pastor, número uno, primero, sea el rey de los pastores en su casa. Porque dice la Biblia que el que no gobierna la iglesia, la casa no puede gobernar la iglesia de Dios. Entonces, es fundamental, lo decimos siempre desde Asiera, ser pastor en su casa. Es fundamental. Vos me decís de pastores que tienen dificultades con las entidades organizativas, y si yo te digo lo que nos llega a nosotros de pastores que no tienen orden en su casa y quieren predicar el Evangelio y le hacen más daño al Evangelio, entonces, gloria a Dios por la institución pastoral. Pero número uno, pastor en su casa. Luego, pastor en la iglesia local, así donde Dios lo puso. Que crezca, que atragrese, que vaya al frente, que tenga buen testimonio con el intendente, con la fuerza viva de la ciudad, con los otros cultos, con los inconversos. La luz se pone para alumbrar. Y lo de Cristo, tenemos la luz de Cristo. Por lo tanto, hay que alumbrar en todo lugar. Luego, que el pastor pueda brillar también dentro del consejo pastoral. Es decir, no creer que porque tengo la iglesia, como este señor aquí, que la tiene allí en Florencio Varela, es él y lo demás vaya a saber. Él tiene que ir al consejo pastoral, reunirse con los otros pastores, y decir, qué alegría, mirá cuántos que somos para Florencio Varela. No estoy yo solo. Entonces, hay que recordarle a esta gente, no, no, a él, que el señor dijo que tiene mucho pueblo en el lugar cuando alguno se cree solo o se la cree de solo. Entonces, primero la casa, después la iglesia local, tercero, la iglesia en la ciudad con los demás pastores. Esta es la unidad. Y cuarto, la denominación. La denominación. No, 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 primero está la denominación. Cuarto la denominación. El que es bautista, responde a los bautistas. El que es de la profecía, la iglesia de la profecía. El que es asamblea de Dios, es la asamblea de Dios. Es hermano libre o es hermano libre. Cada uno, porque es la familia donde viene, ¿cierto? Es la identidad. Luego están los independientes, que son un montón. Eso ya es más bravo. Pero, son buenos también, pero digo, es más bravo porque es un problema cuando uno no tiene a quién referirse. Siempre hay que referirse a alguien. Fíjense Jesús. Siendo Dios, se refería a su padre. Mi padre trabaja, yo trabajo. Mi padre, la gloria que me dice, la gloria de mi padre. Entonces, siempre hay que tener a quién referirse. Y la denominación, para los que están en denominaciones, es una buena cosa. Si está independiente, con más razón tiene que estar en el consejo de pastores. Porque con algo y con alguien tiene que estar. Y luego, la alianza evangélica. ¿Qué bien está hablando? La alianza evangélica. ¿Cómo puede ser que el Señor me dice a mí? Y miren, ustedes bien que lo trato. Me dicen, yo no estoy nacido. No, yo no dije eso. No, no, pero sí. ¿Qué le puede decir yo? No, no, no. Vamos a ver hasta dónde te va a llegar la bendición de Dios. Porque no estás nacido. No, estamos, estamos. Si, si, no, la iglesia profecía está. Sí, estamos, estamos. Bueno, pero como iglesia local. Todos estamos. Sí, sí, estamos. Ahora están todos. No, 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 estamos porque nosotros, como iglesia profecía, le hago saber a la institución que nos está viendo. Inclusive, donde tenemos siempre nuestros transportes correspondes, justo para la sierra al año. Así que no hay problema. La última pregunta y lo dejo tranquilito. Ya, 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 ya. No le gustó, ya, no le gustó. No le importó. No le gustó. No le gustó. No le gustó. Un trabajador de muchas reuniones con la sierra. Es chiste por eso. Lo último. ¿Cuándo se viene a un próximo festival por mis palabras? Sé que bendice mucho mis palabras a las latinoamericanas del mundo. Pero, ¿qué planes para próximos festivales? Balao va donde lo invitan. Así que la pregunta la hago yo. ¿Cuándo lo invitan a Balao? O sea que por ahora no hay una fecha tentativa para un festival en Buenos Aires. No, no, no. En serio, no, no. Balao va donde lo invitan. A mí nadie me dañe. No me hablo de no invitación ni nada, ¿no? Ahora, yo personalmente estoy trabajando en Nueva York. Vamos, un festival en Nueva York. En Salta, el año que viene, Salta invitó. Este, Salta. Dentro de unos días me voy a Nápoles, un festival. En julio en Marquisimeto, en Venezuela. Pero son invitan, invitan. Son invitan, no. ¿Hay algún correo electrónico donde la gente que está viendo puede escribir y a que usted está dando esa apertura? Pero más que la gente, los pastores. A eso me refiero, los pastores, los líderes. Sí, sí. Pero lo tienen ahí a Diego Vega. Ah, en el caso de... Sí, la gente que se lo ha tomado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, llenó en la web www.luispalao.net. Y ahí tienen todo. Bueno, muchas gracias, Salta. Disculpe la interrupción de su agenda en este día. No, no. Pero muchas gracias. Entonces, finalmente, a las familias de Estación Bien-Tarrolleral le hicieron un mensaje. Familias que no conocen a Jesús, como usted refería, capaz no van a un culto religioso específico, pero se enganchan de la radio porque ahí se trae buena música, hacen reflexiones. ¿Algún mensaje para ellos? Bueno, en primer lugar, quiero decir que interpreten que la comicidad que hemos hecho adrede, porque ya que, como él dijo, me saca de una reunión para hacerme estas preguntas, entonces cobrarás. Entonces, le cobro como chiste, en primer lugar. En segundo lugar, lo más importante, la razón por la que vivimos, si las personas que están escuchando, usted que está escuchando, no ha tenido un encuentro con Cristo, no le digo con la religión, no le digo con el culto y menos con el pastor, sino con Jesucristo, no le va a ir bien. Le hablo con la misma franqueza con la que hablé. Porque fuimos creados para funcionar enganchados con Dios, relacionados con Dios. Entonces, Dios nos da libertad, nos da libre albedrío, nos da la vida, nos da la salud. Y nos da capacidades, y nos desarrollamos en la vida, y nos la creemos, y ahí viene el problema. Mira la familia que tengo, la familia me la da Dios. Mira el auto que tengo, el auto me la da Dios. Mira la casa que tengo, la casa me la da Dios. Mi tiempo, el tiempo es de Dios. Y cuando nos olvidamos de eso y empezamos a trabajar por nuestra, nos vamos desviando despacito, despacito, caminando por el camino ancho. Entonces, es hora de volver a Dios, como decía el gran Virgen. Es decir, usted que me está escuchando, si no tiene panas con la empanada, miren, para que vean, estaba en pleno desayuno. Pero digo, usted que me está escuchando, tome una Biblia, converse con Dios en oración, escuche la voz de Dios a través de la Biblia, y trate con el Dios de la Biblia. Luego, va a una iglesia donde se sienta cómoda, cómodo, donde se predique la palabra de Dios. Pero la comunión con Dios es más importante. No es la religión evangélica, no es una denominación, es Jesucristo. Esto lo decimos, es lo que está en la palabra, no nos vamos a equivocar nunca, y a eso tenemos que poner. Y después, este, si se arrima a Cristo, si quiere, dígale a mi amigo el pastor peruano, y si no, escríbame a mí, dígame, mire qué lindo, gracias al consejo que usted dio, en medio de tanta risa, pero consejo serio, nuestra vida ha cambiado. Porque cambia, cambia todo, cambia la manera de pensar. Romanos 12.2 dice, cambia nuestra manera de vivir, y por ende, nuestra manera de pensar, por nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y todo es diferente. Así que, el mejor consejo, caminar a la manera de vivir. Doctor Ben, muchas gracias, presidente de Aciera, para Estación Bien Internacional. Muchas gracias. Que bien, muchas gracias. Gracias. Un placer, un placer, un placer. Bueno, eh. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.